Este, mirá, el decedente pega como una yegua Lo estoy preparando recién, lo estoy preparando recién Trabajalo abajo cuando ven así Cuidado, guardia Fíjate, colección, arranca la otra Oye, ¿está tranquilo? Lo dejé pegar tanto ahora que está fuerte ahora, no está más acomodante Pisa para afuera y salí de ahí Nunca te quedes rico ¿Cuál? No 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Aguí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Mira quién es! ¡Buen!